¿Qué misterio tendrá la noche que me animo a soltar la voz? ¿O será que solito canto por el gusto de ser canto? ¿O será que solito canto por el gusto de ser canto? Los recuerdos también se acercan a la rueda junto al fogón Si se me hace que anda cerquita la que agita mi corazón Si se me hace que anda cerquita la que agita mi corazón Lo mismo la cruz del sur que destella en la oscuridad Soy cantor de la noche entera y he venido para cantar Soy cantor de la noche entera y he venido para cantar Música 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 Quiero volverme a enamorar y no perder de nuevo Música 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 Música